¡Amigos! ¡Vamos a mover cabeza, hombro, rodilla y pie! Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza, hombro, rodilla y pie ¡Woo! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam! ¡A Rám Sam Sam! ¡A Rám Sam Sam! ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos un poco rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Es un río! ¡Es un gran río! ¡No puedo pasar sobre él! ¡No puedo pasar sobre él! ¡No puedo cruzarlo! ¡No puedo cruzarlo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Voy a buscar de un león! ¡Voy a buscar de un león! ¡Buscaré el más grande! ¡Buscaré el más grande! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Mira cuántas flores! ¡Mira cuántas flores! ¡Mira cuántas flores! ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Es un árbol! ¡Es un gran árbol! ¡No puedo pasar sobre él! ¡No puedo pasar sobre él! ¡No puedo pasar sobre él! ¡No puedo cruzarlo! ¡No puedo cruzarlo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que treparlo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya lo trepamos! ¡Muy bien! ¡Voy a buscar de un león! ¡Voy a buscar de un león! ¡Buscaré el más grande! ¡Buscaré el más grande! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Mira cuántas flores! ¡Mira cuántas flores! ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh, no! ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? ¡Es una gran caverna! ¡No puedo pasarla! ¡No puedo pasarla! ¡No puedo cruzarla! ¡No puedo cruzarla! ¡No puedo cruzarla! ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Y esto qué es? ¡Son unas orejas! ¡Una cola! ¡Y unos migotes! ¡Y unos migotes! ¡El león! ¡Sí! ¡Barran! ¡Ya浸en! ¡Woo很多! ¡Ajajaja! ¡Ja ja ja ja! ¡Quiero 장in Pin Ey! ¡Quiero 장in Pin Ey! ¡Quiero 장in Pin Ey! Yo solo quiero mirar los cantos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa y viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Kader! ¡Kader! ¡Ey! ¡Kader! 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 ¡ 미�! ¡Ping! ¡Hey! ¡Ping! ¡Hey! Con quien brincarás, aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado, das un brinco alto Tú vuelves a empezar, te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado, das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, aunque tú estés solito, tú puedes brincar El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo, con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano 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 Con el dedo 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 Así baila el marinero El marinero baila 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 El marinero baila Baila con la cabeza con la cabeza 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 Con el hombro 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 Con el codo 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 Con la mano 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 Con el dedo 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 Así baila el marinero El marinero baila 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 El marinero baila, baila con la cintura, con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¡Hey! 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 ¡Ey! ¡Quiero Martín King! ¡Ey! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. ¡Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón! Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. ¡Soy un salero, azucarero, la batidora, olla a vapor. ¡Chu, chu! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. ¡Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón! Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. ¡Soy un salero, azucarero, la batidora, olla a vapor! ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, un cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla a vapor. ¡Chu, chu! Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las bromas a acudir, la colita a remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el año a mar. Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche sin parar. El piquito es de mover y las bromas a acudir, la colita a remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el año a mar. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las bromas a acudir, la colita a remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. ¡Qué divertido amigos! Bailemos como los pajaritos. Un pasito por aquí. Y un pasito por allá. ¡Vamos! Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche sin parar. El piquito es de mover y las bromas a acudir, la colita a remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, bailarás sin parar, vamos a volar tú y yo. Es día de fiesta, bailarás sin parar, vamos a volar tú y yo. Es día de fiesta, bailarás sin parar, vamos a volar tú y yo. ¡Esto es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas! Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡Sanahoria! ¡Sanahoria! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡La lechuga! ¡La lechuga! Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡Espinaca! ¡Espinaca! ¡Sanahoria! ¡Sanahoria! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡La lechuga! ¡La lechuga! Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. Este es el baile de la ensalada, mover el cuerpo a mover con ganas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡El zapallo! ¡El zapallo! ¡Espinaca! ¡Espinaca! ¡Sanahoria! ¡Sanahoria! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡La lechuga! ¡La lechuga! ¡Y ahora amigos! ¡Todos juntos! ¡La lechuga! ¡El tomate! ¡Sanahoria! ¡Espinaca! ¡El zapallo! ¡Ahhh! ¡Cómo me gusta la ensalada! ¡Quiero Martín Pim! ¡Ey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Ey! ¡Vamos todos! ¡A moverse como una palmera! Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera 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 Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Arriba esas palmas A bailar Que las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Y entre cocos y zaranas volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano ¡Quiero maquitir! ¡Hey! ¡Quiero maquitir! ¡Hey! 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 Todo el mundo esta feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Otra, otra Todo el mundo esta feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 ¡Sí! Todo el mundo esta feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Todo el mundo esta feliz Muy feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki Muévete, yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki ¡Y muerete! ¡Hey! 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 ¡Quiero más limpid! ¡Hey! ¡Quiero más limpid! ¡Hey! ¡Hey! 5 monstruos saltaban en la cama 1 cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó ¡No más monstruos saltando en la cama! 4 monstruos saltaban en la cama 1 cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama Tres monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama Dos monstruos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama 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 Un monstruo saltaba en la cama Pero cayó al piso y se hizo un chichón La bruja llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monstruos saltando en la cama 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 Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene dos alitas y sabe volar Un pico que pía y un nido como hogar ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Es de color rosa le gusta saltar Tiene cola larga y siempre dice miau ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene orejas grandes Tiene orejas grandes anteojos también Y una trompa larga que sopla y hace Pinta muchos cuadros usando su pincel ¿Quién es? ¡Es acuarela! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es ¡Él es muy travieso! ¡Él es muy goloso y le gusta comer! Baila muy bonito moviendo sus pies ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es ¡Él es muy travieso y un poco gruñón! Su cola es un rulito y siempre dice ¡Oink! ¿Quién es? ¡Él es hobby! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Con sabor! Si tú aplaudes las canciones de Plim Plim Si tú aplaudes las canciones de Plim Plim Si tú aplaudes un montón y te alegra el corazón Si tú aplaudes un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú cantas las canciones de Plim Plim Si tú cantas las canciones de Plim Plim Si tú cantas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú cantas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú bailas las canciones de Plim Plim Si tú bailas las canciones de Plim Plim Chicos Chicos ¡Eso! Si tú bailas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas las canciones de Plim Plim Si tú gritas las canciones de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! 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 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Ahhh! Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Siii! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yuuu! ¡Siii! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Uuuu! ¡Samba Lele! ¡Uuuu! Samba Lele se ha caído Tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna ¡Samba! 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 ¡Samba Lele se ha subido Con una pierna enyesada Y arriba de la luna Y arriba de la luna Está bailando la amada ¡Samba! 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 Samba Lely está contenta de subir sola a la luna Donde estaban sus amigos haciendo una gran ronda Samba 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 Lely Samba 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 Lely Samba 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 Lely Uuuuh Samba Lely 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 Que levante la mano quien esta mirando ¡Yo, yo, 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 yo! Que levante la mano quien esta sentado ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Hey! ¡Atención! Que levante la mano quien esta escuchando ¡Yo, yo, 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 yo! Que levante la mano quien esta parado ¡Yo, yo, 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 yo! Que levante la mano quien esta bailando ¡Yo, yo, 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 yo! Que levante la mano quien esta saltando ¡Yo, yo, 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 yo! Que levante la mano quien esta callado ¡Shh, shh, 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 shh! ¡Que levante la mano quien esta gritando! ¡Shh! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Amigos ¿Quién conoce a la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Mumumumumumumumumumum��! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Quiero Martin Peer! ¡Hey! ¡Quiero Martin Peer! ¡Hey! ¡Aquí vamos! ¡Oh! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Y rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío 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 Pero tiene miedo y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío 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 Tiene miedo y es del gavilán ¡Oh! 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 Mi pollito amarillito ¡Oh! El ale sea muy feliz El ale sea muy feliz Pío 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 Pero tiene miedo y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo y es del gavilán ¡Sí! ¡Oh! 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 En la granja había un perro Y bingo era su nombre B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-I Bingo era su nombre En la granja había un perro y Bingo era su nombre G-O, G-O, G-O y Bingo era su nombre En la granja había un perro y Bingo era su nombre G-O, G-O, G-O y Bingo era su nombre En la granja había un perro y Bingo era su nombre G-O, G-O, G-O y Bingo era su nombre G-O, 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 G-O y Bingo era su nombre G-O, 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 G-O Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja Me sentí amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah Gracias al amor y todo gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah Gracias al amor y todo gracias al amor El juego de la boca ya empezó Ja, 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 ja Es muy divertido, sí, 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 sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la hoca ya empezó Ia, ia, oh Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la hoca ya empezó Ia, ia, oh Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la hoca ya empezó Ia, ia, oh Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la hoca ya empezó El juego de la hoca ya empezó Ia, ia, oh Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Aló, 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 aló Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Genial! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Quiero más tintir! ¡Hey! ¡Quiero más tintir! ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Vamos a tocar el tambor? ¡Sí! ¡Hagan sonar su tambor! ¡Como hace el tambor de bam! ¡Sí! El tambor de bam Hace bam El tambor de bam Hace bam bam El tambor de bam Hace bam 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 El tambor de bam Hace bam 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 El tambor de bam Hace bam bam El tambor de bam Hace bam 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 ¡El tambor de Pam hace pam, 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 pam! ¡Vamos todos a tocar ese tambor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡El tambor de Pam hace pam, pam, pam! ¡El tambor de Pam hace pam, 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 pam! ¡Sí! 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 Ayudando, ayudando vamos a crecer con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer! Ayudando, ayudando somos mucho más dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! 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 ¡Sii! ¡Sí! ¡sii! 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 Joni, Joni ¿Si, papa? Joni, Joni No, papa Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Papá, papá Mmm, mmm Oh, sí Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Mmm 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 Quiero más vivir ¡Ey! Quiero más vivir ¡Ey! ¡Ey! Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue en su camino Marchando por la tierra Escapando de la lluvia Escapando de la lluvia Escapando de la lluvia Siete hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue en su camino Siete hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue en su camino Marchando por la tierra escapando de la lluvia Y sigue en su camino Y sigue en su camino marchando por la tierra de camino a su plaza por la lluvia Y sigue en su camino marchando por la tierra de camino a su plaza por la lluvia ¡Ey! 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Acuarela quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bam quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nesho quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Jogi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bam quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya ya se va lluvia lluvia ya se va Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina poti poti pata de palo ojos de vidrio y nariz de guacamá Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina poti poti pata de palo ojos de vidrio y nariz de guacamá cho cho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina poti poti pata de palo ojo de vidrio y nariz de guacamá cho cho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina poti poti pata de palo ojo de vidrio y nariz de guacamá cho cho excited hi jajajaja jajajaja jajajajaja Vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Tiró al gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña La araña, la mosca, la mosca, la rana La rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar Tiró al perro y lo hizo callar El perro al gato, el gato al ratón El ratón a la araña, la araña La mosca, la mosca, la rana La rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro la quiso callar Vino Plim Plim y la hizo cantar Uh 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 Reciclar Reutilizar Reducir ¡Ya repetí! ¡Todos! ¡Genial! Reciclar Reciclar Reutilizar Reutilizar Reducir Reducir ¡Y arrepentir! ¡Todos! 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 Reciclar ¡Yupi! Reutilizar ¡Cuidemos el planeta! Reducir ¡Y arrepentir! ¡Todos! ¡Y arrepentir! ¡Todos! Reciclar 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 Reutilizar 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 Reducir 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 ¡Y arrepentir! ¡Todos! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! 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 Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Pimp ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me lavo las orejas Me lavo las orejas ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me lavo los brazos Me lavo los brazos ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me lavo el ombligo Me lavo el ombligo ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me lavo las rodillas Me lavo las rodillas ¡Si, si, si, si! ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me lavo los pies Me lavo los pies ¡Si, si, si, si! ¡Si, si, si! Me gusta bañarme Me gusta bañarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me enjuago la cabeza Me enjuago la cabeza ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Me enjuago las orejas Me enjuago las orejas ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me enjuago los brazos Me enjuago los brazos ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Me enjuago el ombligo Me enjuago el ombligo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me enjuago las rodillas Me enjuago las rodillas Si, 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 si Me enjuago los pies, me enjuago los pies Claro que si, claro que si A secarme, a secarme Si, 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 si Me gusta secarme, me gusta secarme Claro que si, claro que si Oh oh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shh, que hace shh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? A dormir, a dormir, me voy a dormir Pero antes voy al baño para hacer pipí A dormir, a dormir, me voy a dormir Y me lavo bien las manos para estar feliz A dormir, a dormir, me voy a dormir Y me lavo los dientitos para sonreír A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir Y otra más dice que sí Dos ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Cuatro ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Cinco ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Seis ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Siete ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Ocho ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Nueve ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Nueve ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Doce ovejitas se van a dormir Once ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Quince ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir 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 Veinticuatro ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Veinticuatro ovejitas se van a dormir Veinticuatro ovejitas se van a dormir Veinticuatro ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Veinticuatro ovejitas se van a dormir se van a dormir y otra más dice que sí veintiséis ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí veintisiete ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí veintiocho ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí veintinueve ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí treinta ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí y otra más 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 ya despertaremos cuando asume el sol Cierro los ojitos, me voy a dormir Cierro los ojitos, para descansar Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme 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 Du Duerme Du Du Duerme Du 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.